Y es uno de los temas destacados del día de hoy, aumentan las jubilaciones, la asignación especial por hijos será a partir del mes de marzo. En el caso de las jubilaciones, un incremento superior al 15%, tal como lo dispone el índice de movilidad sancionado por el Congreso. Luego de este anuncio, el presidente Mauricio Macri dijo que la inflación está en niveles inaceptables. Estamos contentos en anunciar que el índice de movilidad que se va a aplicar ahora a partir de marzo va a ser de 15,35%. Como ustedes saben, desde enero, el salario mínimo vital y móvil es de 6.060 pesos. Entonces, considerando el nuevo haber mínimo, nos está dando que el haber mínimo pasa a representar prácticamente el 82% del salario mínimo. Queda en 81,83% del salario mínimo, lo que es la jubilación mínima. El economista Aldo Piñanelli manifestó que el aumento está dentro de los parámetros fijados por la legislación vigente, pero adelantó que presentará un proyecto en marzo para modificar la norma y a través de nuevas fuentes de financiación llegar a pagar el 82% móvil. Si se aplicara ese porcentaje, la jubilación mínima tendría que ser de 700 pesos más, 5.700. Y eso empujaría para arriba al otro. Para dar ese aumento hay que cambiar el financiamiento del ANSES. El ANSES no tendría que participar en otros programas e incorporarle otros ingresos para poder pagar ese 82% móvil. Que bueno, nosotros como Frente Renovador vamos a proponer ese proyecto, ese ley, ese proyecto de ley para que se transforme en ley. Entonces, ahí sí poder ajustar por encima la jubilación. El defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, coincidió en la necesidad de la modificación de la legislación vigente para aumentar las jubilaciones y pensiones. Creo que esta ley, que arrojó buenos guarismos en relación, por ejemplo, con las paritarias de activos, e inclusive con los índices inflacionarios de años anteriores, tiene que ser complementada con una recomposición del haber, que esto es lo que venimos reclamando en términos históricos. La recomposición del haber, obviamente requiere que haya un gran acuerdo político y social para ver cómo alimentar al sistema de fondos. Esto es complejo, ¿por qué? Porque tenemos un 35% de trabajo negro que no aporta al sistema, y a su vez porque lo que se genera desde impuestos para el sistema de seguridad social debiera ser modificado. Por ejemplo, el IVA es uno de los impuestos que más aporta y sabemos que es el más regresivo de los impuestos, es decir, el que más afecta a los pobres e inclusive a los pobres jubilados. Y a partir de estos anuncios, de este mes de marzo, el 15,35% de incremento para la jubilación mínima, que se va de 4.299 pesos a 4.959, la media de 8.135, y llegaría a la máxima a los 36.330 pesos. La asignación especial por hijo desde marzo, también con un incremento del 15,35%, pasará de 837 pesos a 966, y los beneficiarios que van a recibir este incremento es de aproximadamente 6.600.000 niños. La ayuda escolar anual a partir de marzo con este incremento pasa de 700 pesos a 808 pesos.